Llegó el verano, sale el sol, ¿qué vas a decir? Yo me siento vieja Ropa de baño, inflotador, ¿qué vas a decir? Yo me siento vieja Uno, saco el pareo, llama tus pintas Sin miedo, tres, cuatro, vamos a lavarla Sal como quieras, que te dé la gana No me importa, no sé más Yo soy una estrella y puedo brillar No hay que ser sirena pa' entrar al mar Yo creo que ya es tiempo de gritar Soy perfecta como soy Mira arriba y sé quién soy Llegó el verano, sale el sol, ¿qué vas a decir? Yo me siento vieja Ropa de baño, inflotador, ¿qué vas a decir? Yo me siento vieja Yo me siento vieja ¿Qué vas a decir? Yo me siento vieja Chica, ven con nosotras Al medio de la pista baila ya el volón Tienes todo pa' brillar o en la noche vivirás Un experiencia mágica imposible de olvidar No importa cómo te ves Esta noche vas a resplandecer Todas somos reinas sin importar Todas somos reinas sin importar ¿Quién tiene corona o quién la tendrá? Soy perfecta como soy Mira arriba y sé quién soy Llegó el verano, sale el sol, ¿qué vas a decir? Yo me siento vieja Acá de baño, inflotador, ¿qué vas a decir? Yo me siento vieja Yo me siento vieja ¿Qué vas a decir? Yo me siento vieja Acá de baño, inflotador, ¿qué vas a decir? Yo me siento vieja Yo me siento bien, yo me siento bien